Una pregunta indiscreta de Jomar y Goizo hizo sonrojar a Elizabeth Gutiérrez y le arrancó una carcajada en Despierta América, Univision. La actriz y presentadora mexico-americana ha sido una invitada del programa matutino esta semana y ha coanimado varios segmentos. En un segmento junto a Goizo y el chef Jesus, hablaron de unas recientes declaraciones de Mariana Seohane sobre Luis Miguel. Cuando le preguntaron si había tenido un romance con El Sol de México, Seohane respondió, yo no voy a hablar de nada porque él está en una relación, yo estoy en otra, entonces no tengo por qué hablar de eso. Eso es parte de mi pasado. Le tengo mucho cariño y guardo los mejores recuerdos de él, porque él llegó a mi vida en un momento donde yo estaba mal emocionalmente y los dos nos ayudamos. El chef Jesus comentó, a mí me impresiona cuántos romances ha tenido Luis Miguel durante toda su historia. Elizabeth añadió, y siguen saliendo. Esto picó la curiosidad de Goizo, quien le preguntó a la madre de los hijos de William Lavey si Luis Miguel alguna vez había intentado seducirla. Además de sonrojarse y soltar una carcajada, dijo, no, yo por ahí no pasé. Homari insistió, ¿alguna vez lo conociste? A lo que Elizabeth respondió, no, nunca lo he conocido. Conozco a Araceli, pero a él no, dijo sobre su ex, la actriz Araceli de Bambula. Team Araceli, Bromeo Goizo.